Luego de la autorización del gobierno nacional para retomar las labores de infraestructura, la obra Pacífico 1 llamó a su personal en forma escalonada. Cumpliendo todas las normas de bioseguridad, se trabaja a buen ritmo en los diferentes tramos. Desde la fecha de reinicio de actividades, el pasado 20 de abril, la empresa puso en práctica medidas propuestas por el gobierno nacional con el fin de brindar a todos los colaboradores el respaldo y la seguridad que necesitan para realizar sus labores. El proyecto a la fecha cuenta con 284 frentes activos. Demoramos algo así como una semanita haciendo desinfecciones, limpiezas. Ya llevamos casi un mes, un mes con todos los frentes cerrados, las oficinas cerradas, tocó limpiezas, desinfecciones. El proyecto en este momento está desarrollado en un 40%. El retraso no ha sido, según los directivos, significativo, pero solo se podrá medir en el tiempo. El retraso realmente lo vamos a poder evaluar un poco después. Un mes quietos, llevamos un mes reincorporándonos y reanudando obras. Esta mega obra tiene un costo de 2.5 billones de pesos. Una mañ Villa. Una mañ gestellta. La mañ vista está desarrollando lasındaki tenemos una una de las cifras. Y ya Ca 우리는i, al체것도 de los precios. Empezamos la violencia.